Mi nombre es Jesús García, coordinador de deportes del Colegio Jesuitinas Pamplona y a continuación voy a hacer la presentación de las actividades deportivas para el curso 2020-2021. Estas actividades deportivas van a abarcar todos los agentes involucrados dentro del colegio, tanto el alumnado, lógicamente, desde infantil, primaria, secundaria, ESO, UC, ciclos formativos de educación especial, bachillerato, hasta también para actividades para adultos, para familias, profesorado, personas, amigos, conocidos, ¿vale? Toda esta oferta deportiva que realizamos desde el colegio también está abierta a personas que no estudian directamente en él, sino también amigos del propio alumnado o personas que no están, como he comentado, dentro del colegio. Es decir, son actividades abiertas. Así que, tanto para los que participáis en el colegio, para los que no, podéis inscribiros en estas actividades. El vídeo lo vamos a organizar en, digamos, en tres bloques. Una parte general e informativa al principio de él, que te recomiendo que la escuches y la veas, que es información básica. Bueno, aspectos generales y también un poco de la situación actual que estamos viviendo, que es importante que escuchemos. Luego estarán todas las actividades distribuidas por cursos. Es decir, voy a ir curso a curso del colegio explicando las actividades que hay para cada uno de ellos, para que la información sea más selecta. Es decir, ahí cada uno puede buscar la información que más le resulte atractiva. Y luego una parte final, donde hablo un poco de los periodos para inscribirse, formas de pago y estos aspectos también son importantes, ¿no? A la hora de realizar cualquier inscripción. Entonces, si estáis preparados, seguimos adelante viendo los aspectos generales. Bueno, uno de los ejes vertebradores del colegio es el deporte, ¿no? Fomentar la actividad física semanal dentro de su alumnado y también fuera de él, lógicamente, pero sobre todo en su alumnado. Entonces, las actividades deportivas que ofertamos en horario no lectivo lo que permiten es aumentar, ¿no? Ese tiempo de actividad física que, bueno, como sabemos, gracias a todas las investigaciones de la OMS y otras organizaciones de la salud, sabemos que es muy importante, ¿no? Aumentar la actividad física que hacemos semanalmente, no solo con lo que hacemos propiamente en el colegio a través de la educación física, sino realizar otro tipo de actividades. Es por eso que la oferta, como podréis ver, es muy amplia, para todos los gustos, para que todo el alumnado del colegio, pues pueda disfrutar, ¿no? De este, bueno, del deporte, ¿no? Y todo lo que involucra. El colegio apuesta por calidad, por calidad. Para eso, tiene un equipo de monitores formados y, bueno, con una titulación en deporte y en educación, lo cual consideramos que es pieza angular, ¿no? Para que todas las actividades, pues, tengan el éxito que nosotros esperamos. La oferta deportiva, lo bueno de ella, que va a ofertar para todos, para aquellos chicos y chicas que quizás no hacen ninguna actividad física y quieren buscar algo que les guste, ya sea competitivo o no competitivo, ya que la oferta abarca a todo. Incluso otros chicos y chicas que hacen otro deporte en otro sitio y quieren hacer otra actividad junto a sus amigos del colegio, en una actividad quizás menos competitiva o de otro ámbito deportivo, ¿no? Lo que sí que todas tienen en común que vamos a transmitir los valores positivos que ofrece el deporte, lógicamente, como he dicho antes, gracias a educadores profesionales en el sector. Creemos importante también hacer una pequeña matización, un poco de la situación que estamos viviendo con el COVID-19, ya que, lógicamente, pues, nosotros no somos, no estamos ajenos a esta realidad, pero sí que queremos transmitir un poco la postura que estamos llevando desde el colegio. Desde el colegio apostamos por la normalidad y es por ello que vamos a realizar la oferta deportiva, la vamos a lanzar, como anteriormente la estábamos haciendo. Sí que es cierto y queremos informar, lógicamente, de que, pues, somos muy conscientes de que pueda haber futuras restricciones o limitaciones, sobre todo al inicio del curso. Entonces, ahí no dudéis que haremos todas las adaptaciones que hagan falta, tanto organizativas, económicas, todas las que tengamos que hacer para que, bueno, pues, que la seguridad, ¿no?, sobre todo de los inscritos, pues, se mantenga, ¿no?, que para nosotros es especialmente importante. Pero sí queremos transmitir que para nosotros, para poder organizar las actividades con calidad necesitamos también saber, ¿no?, con los alumnos que contamos y alumnas que contamos. Es por ello que pedimos también a las familias, a los inscritos que, bueno, que intenten, ¿no?, en la medida de lo posible realizar las inscripciones a lo largo del verano, así antes de empezar el curso, pues, podamos nosotros organizar. Es decir, que si en condiciones normales apuntaríais a vuestros hijos o hijas o incluso a vosotros mismos a las actividades, pues, que lo hagáis, ¿no? Así eso nos permitirá a nosotros poder organizar con tiempo. Lógicamente, como ya os he comunicado, si hay que hacer alguna adaptación posterior, la haremos y os la comunicaremos sin ningún tipo de problema. Y, bueno, vamos a empezar ya con la oferta deportiva. Vamos a empezar con los campamentos, ¿vale?, con los campus multideporte que hacemos en fechas tan señaladas como es Navidad, Semana Santa y Verano. Entonces, bueno, estos son campamentos que hacemos en horario matinal donde, bueno, los chicos y chicas del colegio, generalmente de segundo infantil a sexto de primaria, digo generalmente porque en verano sí que podrían los chicos y chicas del primer infantil también participar en ellos, pues, bueno, realizar actividades, ejercicio, actividades físicas, deportes, juegos, otro tipo de actividades, sobre todo también enfocada para los más pequeños, pues, eso, en un horario matinal, aproximadamente de 8.45 a 2.45. Y, pues, también ofertamos diferentes servicios, ya sea de madrugadores, incluso de comedor, para gestionar. Esta información la iremos sacando a lo largo del año, es decir, pues, cuando llegue Navidad, pues, saldrá el cartel específico de Navidad, cuando llegue Semana Santa exactamente lo mismo y con verano, pues, lo mismo, ya que las fechas a día de hoy no están concretadas, las iremos concretando a lo largo del año. A continuación vamos a explicar las actividades de comedor. Este curso escolar no vamos a poder ofertarlas, ya, bueno, básicamente por dos motivos. Uno, por la situación actual que estamos viviendo, que no nos permite garantizar que vayan a poder realizarse este tipo de actividades con las garantías que se merecen. Y luego también por una reestructuración de espacios que estamos llevando a cabo en el colegio. En septiembre, pues, se analizará de nuevo la situación y se valorará si se puede o no ofertar estas actividades. Actualmente no podemos ofertarlas. Sabemos que estas actividades tienen muchos éxitos, por ello que, por ejemplo, la actividad de baile, que acumulaba un montón de niños y niñas, la vamos a ofertar a las tardes. Luego, cuando vayamos viendo esas actividades curso a curso, iremos viendo esta actividad también. Así que queremos transmitir que hemos ido buscando alternativas para que esas actividades que tanto éxito estaban teniendo puedan realizarse, ya sea en otro horario, ya que en el horario de comedor actualmente no podemos garantizar que se puedan realizar con las garantías que a nosotros nos gustaría. Así que, en este sentido, pues, sentimos no poder ofertarlas este año, pero seguiremos estudiando y viendo posibilidades en este horario. Vamos entonces con las actividades ofertadas para los chicos y chicas de infantil. Para los del primer curso, primero infantil, durante el año no ofertamos actividades tal cual, ya que consideramos que aún son muy pequeños y con la propia psicomotricidad que realizan el colegio es suficiente, pero como hemos comentado antes, en los campamentos sí que podrán participar en el campamento multiactividad de verano. Eso es importante que lo sepamos. En segundo infantil hay dos actividades que pueden realizar a lo largo del año. Una, que es la principal, ya que es la que acumula más tiempo de actividad física, es la de psicomotricidad, ¿vale? Que son los lunes y viernes de 16.45 a 18 horas. Los monitores les recogen en el aula y, lógicamente, el objetivo es potenciar sus aptitudes y habilidades motoras a través de actividades lúdicas no competitivas. Esta actividad la consideramos muy importante para reforzar ese volumen de actividad física semanal que tanto nos hablan las organizaciones mundiales de salud. Y luego una novedad para esta etapa es Baile Kids, que como he comentado antes, en horario comedor, como no se va a poder ofertar en ese horario, lo hemos ofertado en horario de tarde, los martes, de 16.45 a 18 horas. Y lo mismo, ¿no? Los monitores los recogerán en el aula y les llevarán a hacer la actividad y las familias los recogeréis a las 6. Para el tercero infantil es la estructura similar a segundo infantil. Tenemos la actividad principal, que es la que llamamos multiactividad, donde hacen lunes y viernes de 16.45 a 18 horas. Los monitores les recogen en el aula y les llevan a realizar la actividad. Y aquí lo que queremos es estimular también las habilidades físicas básicas, pues aumentando el juego motor, que consideramos que en esta etapa es fundamental. Y aumentar dos días, prácticamente una hora de actividad física, lo consideramos esencial, ¿no? Para todas esas habilidades motoras, puede desarrollarlas como debe ser, ¿no? Y luego también tenemos esta nueva actividad ofertada a la tarde, Baile Kids, lo mismo en horario, ¿no? De martes, es un día a la semana, los martes de 16.45 a 18 horas. También los monitores les recogen en el aula y les llevan a realizar la actividad. Empezamos con los más pequeños de primaria. Para primero de primaria tenemos una actividad que consideramos esencial, ¿vale? Que es la de multideporte, desarrollada los lunes y viernes de 16.45 a 18 horas. Los monitores acuden a sus aulas y les recogen y les llevan al polideportivo para poder realizar este tipo de, bueno, esta actividad, ¿no? El objetivo es, pues mezclamos, ¿no? Los juegos motores con deportes, ¿vale? Y así generando, pues, otros estímulos, ¿no? Otras motivaciones que lo que favorezca es, pues, la mejora de las destrezas y competencias psicomotrices, ¿vale? Esta es una actividad que, como he dicho, la consideramos también esencial para ese desarrollo motor en esta etapa, en estas etapas más iniciales, ¿no? Y también tenemos como novedad la actividad de Baile Kids. En martes de 16.45 a 18 horas, los monitores les recogen en el aula y les llevan a realizar la actividad. Esta es la actividad que antes realizábamos en horario de comedor, pero como este año no vamos a poder ofertarla, la hemos introducido en este horario de tardes. Para segundo de primaria, tenemos la actividad de iniciación al deporte. Aquí el objetivo, lo que vamos a hacer es enseñarles diferentes tipos de deportes para también ver también ya, a ver sus gustos, ¿no? Qué tipo de deporte les gusta más, para que luego en tercero de primaria ya puedan elegir, ¿no? Qué deporte les gustaría realizar en el colegio. Y luego, esta actividad se realiza lunes y viernes de 16.45 a 18 horas. Los monitores les recogen en el aula y les llevan a realizar la actividad. Y también tenemos la actividad de Baile Kids, que esta es nueva, de los martes de 16.45 a 18 horas. Y también los monitores les recogen en el aula y les llevan a realizar la actividad. Al ser en diferentes días, las actividades puedes combinarlas, es decir, puedes realizar los dos días. Es decir, por ejemplo, si estás en segundo de primaria, poder realizar iniciación al deporte en los lunes y viernes y también complementarlo con una actividad de Baile Kids los martes. Es decir, que podéis combinar las actividades, podéis realizar las dos en el caso de que incluso, bueno, queréis ampliar a tres días la actividad física de vuestros hijos e hijas, que eso sería excepcional, ya que estaríamos garantizando así prácticamente una hora de actividad física al día, que como ya sabemos, es lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Seguimos con tercero de primaria. Aquí ya empieza a haber deportes de manera específica, es decir, pues en segundo de primaria han ido probando diferentes tipos de actividades y deportes. Y en tercero de primaria ya toca elegir. Lo que sí que hay que informar es que no solo hay actividades competitivas, sino también hay actividades de otro ámbito. Vamos a ir viendo la oferta que tenemos para tercero de primaria. Aquí también lo bueno es que se pueden combinar actividades, es decir, que puedes hacer más de una actividad, ya que hay horarios que son compatibles, entonces podríais hacer, bueno, no solo una actividad, sino varias. Como vemos, tenemos la Iniciación Ayudo, que lo hacemos de martes y jueves de 5 a 6. Tenemos también Iniciación al Baloncesto, que hacen los martes y jueves también de 5 a 6, que ahí se inician, es decir, entrenan una hora a la semana y luego a lo largo del año harán como cuatro partiditos los sábados, cuatro partidos al año, para iniciarse en lo que es la competición. Algo que es importante trabajar con los más pequeños para que luego cuando les toque competir, pues bueno, la adaptación sea más rápida y adecuada. Tenemos la actividad de béisbol y softball, ¿vale? Béisbol es lo que conocemos, la parte más masculina y softball femenina, pero bueno, la integramos junta. Y aquí, pues, se entrena los miércoles y viernes de 6 a 8. Aquí, si tienes cualquier duda específica, podéis escribir a jesuitinasbaseball.com donde os darán más información y os ampliarán pues todo lo referente a esta actividad. Y luego también aquí os podemos sugerir que la actividad empieza a las 6. Entonces, de 5 a 6 podríais utilizar la biblioteca del colegio, es decir, que ir con vuestros hijos, que hagan las tareas y así luego pueden hacer la actividad. Y luego tenemos tres actividades nuevas de un ámbito no competitivo, una es baile kits, que es lo que antes realizábamos en horario de comedor, que se realiza los martes de 6 a 7. Y lo mismo, de 5 a 6 podrían utilizar la biblioteca para hacer las tareas y estudiar. Tenemos una actividad que se llama Cross Training Kids, que es nueva, es decir, que es como ejercicios funcionales, este tipo de actividades que hoy en día pues ayudan a trabajar todas las cualidades físicas y también es muy divertido, que sería los lunes de 6 a 7 y también como sugerencia, pues los inscritos podrían utilizar la biblioteca que está donde el polio deportivo para realizar las tareas y estudiar antes de la actividad. Y por último tenemos otra novedad que es patinaje, que haríamos los jueves de 6 a 7 y lo mismo podrían estudiar de 5 a 6 en la biblioteca. Esta es la oferta para tercero de primaria. Para cuarto y quinto de primaria también tenemos una oferta que abarca actividades más competitivas y otras que no lo son y también se pueden combinar, es decir, que no solo hay que hacer una actividad, sino que podríais combinar diferentes tipos de actividades. Lo que tendríais que mirar muy bien son los horarios y ver cómo organizarlo a nivel familiar. Las actividades son las siguientes. Tenemos aprendizaje de judo donde, bueno, aquí quiero decir que también chicos y chicas en estas edades que no hayan empezado con el judo también podría ser una iniciación perfectamente. Ahí lo que se realiza, bueno, se hacen grupos también y parejas por nivel y van trabajando cada uno con sus progresiones. Entonces aquí se hace los martes y jueves de 5 a 6. Luego tenemos la categoría mixta, ¿vale? Tanto de chicos y chicas de baloncesto o primi y básquet, ¿vale? Que entrenan los martes y jueves de 5 a 6. Y aquí también están compitiendo en la competición de la Federación Navarra de Baloncesto donde los sábados compiten en modalidad 5x5. Así que, bueno, es una actividad ideal para competir en equipo y disfrutar del deporte en ese sentido. También tenemos la actividad de béisbol y softball que realizan los miércoles y viernes de 6 a 8. Si queréis más información respecto, podéis escribir a jesuitinasbéisbol.com donde os dará más información al respecto de la actividad y como sugerencia de 5 a 6 pueden utilizar la biblioteca del colegio para realizar tareas y estudiar. Tenemos tres actividades nuevas que son de ámbito no competitivo que también pueden ayudar a esos chicos y chicas que quizás no les guste competir tanto, ¿no? Tenemos la actividad de baile kits que anteriormente se ha realizado en horario comedor, pero como en el curso 2020-2021 no va a poder realizarse, se ha introducido en horario de tarde. Entonces, los martes de 6 a 7 puede realizarse esta actividad. También recomendamos que ahí de 5 a 6 se pueda utilizar la biblioteca para hacer las tareas y estudiar antes de realizar la actividad. Así, después de acabar la actividad de baile, pues ya digamos que prácticamente tendrían las tareas y estudio hecho. Tenemos la actividad de cross-training kits, que es una actividad de entrenamiento funcional, donde hacen juegos y donde trabajamos todas las capacidades físicas básicas a través de esta metodología que conocemos que es muy moderna del cross-training. Se entrenaría los lunes de 6 a 7 y también de 5 a 6 podrían utilizar la biblioteca para realizar tareas y estudiar. Y por último, tenemos la actividad también nueva de patinaje, que sería los jueves de 6 a 7 y lo mismo, se podrían utilizar los chicos y chicas inscritos la biblioteca para estudiar y realizar las tareas. Acabamos la etapa de primaria con la oferta para sexto de primaria. Aquí tenemos 5 actividades que pueden realizar los chicos y chicas de este curso y también queremos transmitir que se puede combinar este tipo de actividades. Es decir, por ejemplo, podrías realizar uno de los deportes que ofertamos y una actividad no competitiva o puedes mezclar actividades no competitivas. Bueno, realmente puedes combinar como realmente quieras. Entonces, a nivel más competitivo tenemos dos actividades. En sexto de primaria sería el judo, que es de martes y jueves de 5 a 6. También quiero decir que chicos y chicas que en esta etapa quieran también hacer judo, pero igual no lo han hecho anteriormente, lo pueden hacer sin problemas. Es decir, que no solo está orientado para chicos y chicas que lleven más tiempo realizando la actividad, sino también personas que quieran empezar a hacer judo. Y son los martes y jueves de 5 a 6. Y también otra actividad más competitiva tenemos la actividad de béisbol y softball que realizaría los martes y jueves de 7 y cuarto a 9 menos cuarto. Y para ampliar la información podéis escribir a jesuitinasbaseball.gmail.com Y luego tenemos tres actividades de ámbito no competitivo que son novedades en el colegio para este curso, que sería la de Baile Kids, que es lo que antes realizábamos en horario de comedor, ahora lo hacemos a la tarde, los martes de 6 a 7. Recomendamos que pueden utilizar la biblioteca de 5 a 6, para poder estudiar y hacer las tareas antes de realizar la actividad. Luego tenemos la actividad de cross training kits, los lunes de 6 a 7. Y lo mismo, pueden ir a la biblioteca a estudiar o hacer las tareas antes de realizar la actividad de cross training, que es una metodología de entrenamiento moderna donde lo que hacemos a través de juegos y dinámicas y de entrenamientos funcionales puede trabajar todas las cualidades físicas básicas. Y también la última novedad es el patinaje, que vamos a hacer los jueves de 6 a 7. Una actividad muy divertida y que yo creo que pueden disfrutar mucho los niños de esta etapa. Y bueno, también aconsejamos que de 5 a 6 pueden ir a la biblioteca a estudiar y realizar las tareas. Empezamos la etapa de secundaria con la oferta para primero de la ESO. Tenemos tres actividades nuevas para esta etapa y otras cuatro que el año pasado ya se realizaban. Así que vamos a ir viendo la oferta para este curso. También decir que se puede combinar estas actividades, es decir, que se pueden hacer varias de ellas. Lo que tendríais que cuadrar muy bien son los horarios y ya está. Y vuestra conciliación familiar y organización de las actividades de vuestros hijos e hijas. Tenemos una actividad nueva que se llama Running Club, que es como un club de running donde el grupo se junta con el monitor en el colegio los lunes de 7 y media a 8. realizan la parte más técnica y la parte más teórica donde se enseña a correr bien, técnica de carrera, estos aspectos que son fundamentales y luego les da el entrenamiento hecho porque a partir de las 8 el grupo de running se va a correr de forma autónoma sin el monitor y realizarán el entrenamiento que les haya marcado el entrenador. Esta es una actividad perfecta para hacer en familia ya que está ofertada para todos. A partir de primero de la ESO para todos los alumnos y alumnas del colegio y también para familiares y adultos. Luego tenemos un pack Ponte en Forma que es una actividad o sea, no es una actividad en sí sino igual alguien que de manera específica quiere mejorar sus cualidades físicas básicas o quiere empezar a entrenar de manera individual en casa o de cualquier manera pues puede contratar este pack y se le realiza un plan deportivo personalizado. Tenemos una actividad que está teniendo también mucho éxito en el colegio que es el Cross Training Team orientado más a la etapa más adolescente del colegio que es la etapa más de secundaria donde entrenarían de manera funcional muy divertida los miércoles de 6 a 7. Luego tenemos actividades más de expresión corporal es Zumba Dance donde a través de la expresión corporal y el baile pues bueno la verdad que se disfruta muchísimo. Esta actividad se realiza los martes y jueves de 7 y media a 8 y media y también es una actividad perfecta para realizar en familia. Como novedades también un poco deportivas tenemos dos que se van a realizar en un horario un poquito específico que son justo al salir de clase ¿vale? Bueno justo no se deja un rato para comer un bocadillo por ejemplo con los amigos y luego empieza la actividad. Entonces tenemos el voleibol que sería los miércoles de 3 y media ¿vale? a 5 menos cuarto ahora hay cuarto de actividad y bueno y badminton que sería los martes de 3 y media a 5 menos cuarto aquí lo que se recomienda es que pues bueno que hablen con sus compañeros apunten se queden después de clase a comer un bocadillo por ejemplo y luego puedan realizar la actividad es perfecta para pues bueno para que gestionar ¿no? y para utilizar el tiempo de una manera muy eficaz ya que así luego tienen prácticamente toda la tarde para poder descansar o seguir haciendo tareas u otro tipo de actividades y luego también tenemos la actividad de béisbol y de softball ¿vale? que se entrenan los martes y jueves de 7 y cuarto a 9 menos cuarto y para ampliar esta información podéis escribir a jesuitinasbaseball arroba gmail punto com y esta sería la oferta para primero de la ESO para segundo de la ESO tenemos estas actividades podéis combinarlas es decir que no solo tenéis que hacer una actividad sino viendo un poco los horarios de cada una podéis combinarlas vamos a empezar con una actividad nueva que se llama el club de running running club que se realiza los lunes de 7 y media a 8 pero esa media hora se hace con el monitor es decir de 7 y media a 8 vais al colegio coestéis con el monitor os enseña técnica de carrera diferentes aspectos realizáis un calentamiento bueno adecuado y posteriormente os manda el entrenamiento que tenéis que hacer de manera autónoma es decir que luego saldríais a correr pues bueno en equipo y realizando el entrenamiento que os haya marcado ese entrenador luego tenéis el pack potenforma es decir que si no queréis o no podéis apuntaros a una actividad en específico podéis contratar este servicio donde se os hace un plan deportivo individualizado ejercicios que tenéis que hacer a lo largo de la semana pues cada uno con el objetivo que tenga tanto bueno deportivo como de salud luego tenemos una actividad que también está triunfando mucho en el colegio que es el cross training team que se realizaría los miércoles de 6 a 7 es una metodología de entrenamiento funcional donde permite trabajar todas las cualidades físicas básicas de una manera muy divertida y dinámica también tenemos una actividad más de expresión corporal y baile que es el zumba dance que realizamos los martes y jueves de 7 y media a 8 y media y esta junto al running club también son dos actividades que se pueden hacer en familia ya que están ofertadas prácticamente a todo el colegio entonces bueno ahí es una actividad que podréis disfrutar en familia luego tenemos dos deportes que hemos introducido en un horario justo casi después de clase de 3 y media a 5 menos cuarto que sería el voleibol que lo realizaríamos los miércoles de 3 y media a 5 menos cuarto y el de badminton los martes de 3 y media a 5 menos cuarto aquí lo que recomendamos es que se junten los amigos y amigas del colegio se apunten y pues se queden a salir de clase a comer por ejemplo un tupper o un bocadillo algo saludable y luego seguido se queden a realizar la actividad así con esto conseguimos que optimicen muy bien el tiempo ya que luego prácticamente a partir de las 5 de la tarde la tendrían libre pues para hacer tareas descansar o bueno lo que tengan programado para ese día y luego bueno si hay alguien interesado en realizar pues actividad de béisbol o softball que escriba jesuitinasbéisbol arroba gmail.com para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO tenemos la siguiente oferta deportiva se pueden combinar actividades es decir que no solo podéis hacer una sino podéis hacer varias lo único que os recomiendo sería que vieses los horarios de cada una y ver cómo os pueden encajar tenemos la actividad de cross training team que es una metodología de entrenamiento funcional donde trabajamos pues todas las cualidades físicas básicas de una manera súper divertida que realizaremos los miércoles de 6 a 7 luego tenéis un pack ponte en forma que esto no es una actividad en sí sino pues el que igual de manera individualizada quiere ponerse en forma por ejemplo en casa o en otro espacio puede contratar este pack y se realiza pues eso una tabla de ejercicios específica para la persona que lo contrata luego tenemos dos actividades realizadas en un horario parecido que es el badminton y el voleibol que se va a realizar de 3 y media a 5 menos cuarto este es un horario que lo que permite es optimizar muy bien el tiempo es decir los alumnos salen a las 2 y media del colegio se quedan con sus amigos comen un tupper un bocadillo y a las 3 y media realizan la actividad hora y cuarto de actividad en este caso el badminton sería los martes de 3 y media a 5 menos cuarto y voleibol sería los miércoles de 3 y media a 5 menos cuarto tenemos una actividad que bueno hay dos actividades que están muy enfocadas también a realizarlas en familia que sería el zumba dance que es una actividad de baile de expresión corporal que se realiza los martes y jueves de 7 y media a 8 y media y la actividad que también es nueva que es el club de running running club que se realiza los lunes de 7 y media a 8 con un monitor es decir esa media hora está con un monitor aprendiendo técnica de carrera realizando ejercicios de movilidad un buen calentamiento y luego a partir de las 8 os da el entrenamiento que tenéis que hacer y lo hacéis de manera autónoma entonces es una actividad también muy buena para hacer en familia y luego tenemos dos equipos que compiten a nivel federativo uno es un equipo de fútbol sala cadete masculino que entrenan los lunes de 6 a 7 y cuarto y los miércoles de 5 menos cuarto a 6 y bueno realizan dos entrenamientos semanales más el partido de los sábados en la competición de la Federación Navarra de Fútbol específico de fútbol sala y tenemos un equipo de baloncesto cadete en este caso en la sección femenina que entrena los martes y jueves de 6 a 7 y cuarto vale que también realizan dos entrenamientos semanales más los partidos los sábados en la competición cadete femenino de la Federación Navarra de baloncesto si hubiese algún chico o una chica que quiera practicar béisbol o softball que escriba un correo a jesuitinasbéisbol arroba gmail punto com para los alumnos y alumnas de UC y los ciclos formativos de educación especial tenemos la siguiente oferta tenemos una actividad que también es muy buena para hacer en familia que sería el zumba dance es decir ir a bailar dos días a la semana los martes y jueves de 7 y media a 8 y media también podríais contratar un pack que se llama ponte en forma que no es una actividad en sí sino simplemente lo que eso se hace es un planning individualizado para que podáis hacer ejercicios en casa a nivel personal luego tenemos una actividad de yoga vale que sería los lunes de 5 a 6 y media esta actividad también es fantástica para poder hacer en familia también podríais apuntaros al club de running que pues como dice pues es aprender a correr entonces de 7 y media a 8 estáis con un monitor donde os hacen el calentamiento se explica la técnica de carrera como respirar bien y luego de manera autónoma con los compañeros del club de running o bueno si vais en familia o en familia os vais a entrenar de manera autónoma sin el monitor luego tenemos una actividad que la realizaríamos los martes de 3 y media a 5 menos cuarto que es de badminton y ahí al salir de clase pues os podríais quedar con vuestros compañeros compañeras a comer un bocadillo o un tupper algo que traigáis preparado y luego seguidamente hacéis la actividad otra actividad nueva que podéis realizar sería de defensa personal que sería los martes de 6 a 7 y también otra actividad que podéis realizar sería cross training ¿vale? que es un entrenamiento funcional una metodología muy divertida donde trabajáis todas las cualidades físicas básicas de manera bueno como os digo muy lúdica que sea los miércoles de 6 a 7 ¿vale? si alguno también os gusta el béisbol y os gustaría participar podéis escribir a jesuitinasbéisbol arroba gmail.com para que os puedan dar la información específica al respecto aquí podéis combinar actividades es decir que podéis hacer varias de ellas lo único que tendréis que ver muy bien los horarios de cada una y ver cómo podéis compaginar con vuestra vida familiar y esta sería la oferta para UC y los ciclos formativos de educación especial llegamos a la etapa de bachillerato esta oferta deportiva está ofertada tanto a primero como a segundo de bachiller las actividades que se ofertan también se pueden combinar es decir que podéis hacer más de una simplemente lo que tenéis que hacer es ver el horario específico de cada una y ver cómo os podría encajar bueno empezamos con una actividad de expresión corporal y baile ¿vale? que sería zumba dance los martes y jueves de 7 y media a 8 y media ¿vale? es una actividad perfecta también para hacer en familia ya que vuestros familiares también se podrían apuntar ¿vale? si tenéis hermanos más pequeños también podrían hacerlo si a nivel de tiempo quizás no podéis apuntarse a una de estas actividades pero si queréis poneros en forma podéis contratar un pack que se llama apunte en forma donde se os hace un planning individualizado una tabla de ejercicios para que podáis realizar pues o bien en vuestra casa o bien en otro espacio que utilicéis tenéis dos actividades nuevas que se realizan en un horario de 3 y media a 5 menos cuarto es un horario que lo que permite es digamos quedarse a comer justo después de clase un bocadillo o un tupper algo que llevéis y justo después quedaros a hacer la actividad así también optimizáis al máximo el tiempo y a partir de las 5 de la tarde prácticamente estaríais libre este es el badminton que lo haríamos los martes de 3 y media a 5 menos cuarto y el miércoles podréis hacer voleibol lo mismo de 3 y media a 5 menos cuarto también tenemos como novedad un club de running que serían los lunes de 7 y media a 8 estaríais con un monitor en el colegio donde os especificaría pues el entrenamiento que tenéis que hacer después pero antes de eso pues os enseñaría técnica de carrera como calentar bien como respirar aspectos importantes a tener en cuenta para tener una buena técnica de carrera y luego a partir de las 6 8 os daría el entrenamiento que tenéis que hacer después de correr y de manera autónoma iríais a hacerlo esta actividad también es genial para hacer en familia porque también se puede apuntar prácticamente todo el alumnado del colegio y familias tenemos otra actividad que sería cross training que es entrenamiento funcional muy dinámico una metodología nueva que está funcionando genial que serían los miércoles de 7 a 8 otra actividad nueva es defensa personal vale donde bueno conoceremos los principios y técnicas pues referentes a esta actividad a la defensa personal y serían los martes de 6 a 7 y por último tenemos una actividad pues más de relajarse de mindfulness que sería el yoga que podréis hacer los lunes de 5 a 6 y media y esta actividad también es perfecta para hacer en familia también si hay alguno que quiera jugar a béisbol a softball ya sabéis que béisbol es masculino y softball femenino podéis escribir un correo electrónico jesuitinasbaseball arroba gmail.com y os darán la información específica al respecto para adultos tenemos estas 6 actividades y estas actividades también se pueden combinar es decir que podéis hacer varias actividades lo único que tendríais que ver cuál es el horario de cada una y apuntaros pues a las que os venga o bueno a las que queráis bueno empezamos una actividad de baile y expresión corporal que es el zumba el zumba dance que sería los martes y jueves de 7 y media a 8 y media es una actividad también perfecta para hacer en familia ya que podéis hacer los adultos y también vuestros hijos o incluso amigos o conocidos lo podéis hacer en familia luego tenemos un club de running que es una actividad nueva donde la idea es de 7 y media a 8 con un monitor pues realizar el calentamiento que os enseñe la técnica de carrera cómo respirar bien todos estos aspectos que son fundamental a la hora de correr y luego a partir de las 8 os daría el monitor un entrenamiento para que lo hicieseis de manera autónoma esta actividad también es genial para hacer en familia luego tenemos una actividad también más específica para ponerse en forma bueno todas las no solo lo que es la capacidad aeróbica como hacíamos como puede ser en el club de running sino aquí también trabajamos la fuerza velocidad flexibilidad resistencia trabajamos todas las cualidades físicas básicas a través de esta metodología tan conocida actualmente que es muy moderna del cross training que sería los miércoles de 7 a 8 luego tenemos también otra actividad nueva que puede ser muy interesante que es la defensa personal ¿vale? que realizaríamos los martes de 6 a 7 de la tarde luego también tenemos el yoga que ya sé si es una actividad pues prácticamente de mindfulness de estirar el cuerpo pero también a la vez se trabaja en cualidades físicas como la fuerza y flexibilidad la verdad que es una actividad genial para poder realizar y estas serían los lunes de 5 a 6 y media y luego si a nivel personal pues quizás no podéis organizar vuestros horarios para estar en una actividad podéis contratar el pack ponte en forma donde se os haría un plan individualizado para que pues eso una tabla de ejercicios para que podáis hacer o bien en casa o bien en otro espacio deportivo que bueno que podáis utilizar la idea que es que os podáis poner en forma de una manera sencilla y optimizando el tiempo al máximo y como os he dicho antes podéis combinar estas actividades pues como os dé la gana así que esta sería la oferta para todos los adultos familiares del colegio profesorado personas también que ajenas al colegio que pues que quizás quieran hacer una actividad de esta índole y no la están encontrando también se pueden apuntar así que esta sería la oferta que bueno que la podéis bueno podéis inscribiros en la tienda online del colegio y cualquier duda podéis escribirme a mi correo personal de deportes arroba jesuitinas pamplona punto es y por último vamos a hablar sobre los plazos de inscripción y formas de pago para poder realizar bueno este tipo de actividades en el curso 2020 2021 lo primero que si bueno tienes cualquier duda podéis inscribirme a deportes arroba jesuitinas pamplona punto es os contestaré lo antes posible y bueno los plazos de inscripción vale son de junio a mediados de septiembre vale va a estar abierta la tienda online para poder realizar las inscripciones vale todas las inscripciones deben realizarse a través de esta plataforma vale la tienda online que sería pues tienda punto jesuitinas pamplona punto org que también entrando desde la página web del colegio podéis acceder a ella así que pues quiero decir que la adquisición de plazas será por orden de inscripción así que una vez que tengáis claro que queréis apuntaros a la actividad realicéis la inscripción una vez que la hagáis pues llegará automáticamente al correo electrónico una confirmación para esto es muy importante también entender las formas de pago ya que una vez que vayáis a hacer la inscripción habrá que pagar la actividad las actividades se pagan en pago único es decir una vez que inscribís tenéis que realizar el pago íntegro de la actividad y lo podéis hacer de diferentes maneras ¿vale? podéis hacerlo a través de vuestra tarjeta de crédito ¿vale? o a través de una transferencia bancaria y esto lo podéis hacer desde junio a septiembre esto en la tienda online bueno en el apartado de pago os lo explicará y bueno no habrá ningún tipo de duda y si alguna persona prefiere pagar la actividad al contado lo podrá hacer a partir del 10 de agosto es decir del 10 de agosto al 30 de septiembre tendrá que realizar la inscripción darle a la opción de pago en metálico e ir al colegio para pagarlo en mano que es otra opción que se da así que hay que tener en cuenta que eso una vez que se inscribe la actividad no se realizaría ningún tipo de evolución salvo en un caso es decir si bueno nosotros nos inscribimos y resulta desde la coordinación vemos que una actividad no puede salir por ejemplo hay pocas personas inscritas por ejemplo en ese caso si que se devolvería pero sería el único caso es decir que si que como tenéis un margen de tiempo amplio para poder apuntaros a las actividades pues cuando tengáis super claro os apuntáis y ya queda la inscripción realizada aquí como os he dicho al principio de la presentación si que os pedimos pues bueno cierta normalidad en esta situación que actualmente estamos viviendo ya que nosotros para nosotros es muy importante saber con las personas que contamos en cada una de las actividades y si en algún momento hay que hacer alguna adaptación debido a la situación actual que estamos viviendo con el COVID-19 no dudéis que la haremos tanto organizativa como económicamente así que ahí sí que os pedimos pues bueno confianza en la organización del colegio en las actividades deportivas eso es y por último pues sí que os pedimos bueno aquí tenemos pues toda la organización del colegio monitorado pues con las empresas que trabajamos para que la oferta sea de calidad y otras asociaciones o clubes o grupos con los que colaboramos para que bueno la calidad de las actividades deportivas pues sea la mejor posible así que os vamos a pedir que bueno que podáis difundir toda esta información a familiares conocidos amigos ya que quizás haya personas que que estén haciendo actividades deportivas incluso pues más lejos de sus hogares y quizás sabiendo toda esta información puede realizarlo en el colegio con bueno con sus amigos amigas y creo que puede ser mucho más cercano así que os damos las gracias de antemano por esa transmisión de la información y cualquier duda como he dicho podéis escribirme en un correo electrónico a deportes arroba jesuitinas pamplona punto es y os contestaré lo antes posible para resolver todas aquellas dudas o sugerencias que tengáis así que muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos por el colegio un saludo